Termina el año más difícil para las personas mayores de Sanse, que pese a no poder acudir de manera presencial al Centro Gloria Fuertes desde hace 10 meses, han sabido adaptarse a las circunstancias derivadas por la pandemia del coronavirus. Y es que la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes nunca tiró la toalla y puso todo su empeño en desarrollar herramientas y servicios para mantener su actividad. Por este motivo se creó un grupo de difusión de WhatsApp que supera ya los 500 usuarios con el objetivo de que todos estuvieran conectados e igual de activos que siempre, gracias también a su exitoso canal de YouTube en el que a diario se cuelgan contenidos de enorme variedad, ejercicios de actividad física para hacer en casa, conferencias culturales, nuevas tecnologías, asesoría jurídica, psicológica, con el objetivo en 2021 de seguir ampliándolos. Queremos abrir todo un área literaria que nos están demandando los mayores, pues de cuentacuentos, lectura de libros, críticas literarias, etc. También vamos a abrir para el año que viene un espacio de asesoramiento individual personalizado con cita previa de apoyo técnico e informático, precisamente para las personas que hemos detectado que han tenido algún que otro problema en acceder a espacios como Zoom. No hay que olvidar que muchas personas y familias no están pasando por una buena situación y determinados servicios que se prestan de manera individualizada y de manera presencial están siendo fundamentales para su ayuda. Hablo del apoyo psicogerontológico y del apoyo a problemas de memoria que se están acentuando en estos meses en la población mayor y que creo que con las citas previas, atención individual que estamos prestando, presencial y telefónica, yo creo que estamos haciendo una labor interesante, muy interesante. El programa de actividad física y educación para la salud del centro es uno de sus ejes transversales y desde hace unos meses se puso en marcha el punto activo del Parque de la Marina, en el que actualmente hay 195 personas realizando ejercicios de psicomotricidad al aire libre. Con todas las medidas de seguridad que nos marca la Comunidad de Madrid, con un aforo limitado y con un índice de participación bastante grande. La verdad que estamos muy contentos. 80 personas más se incorporarán en enero a la nueva actividad de marcha, que cuenta con lista de espera, a lo que se suma también una novedad muy interesante. Una guía de recursos biosaludables para que los mayores de Sanse utilicen el espacio natural que tiene este municipio, que es espectacular. Los parques biosaludables, hacer rutas. Los mayores han sido los grandes afectados por la pandemia en este 2020 para el olvido. Pero queda demostrado que las perspectivas hacen soñar con un 2021 positivo y repleto de proyectos dedicados a ellos, con los mejores deseos puestos en el año que en pocos días comienza. Desearos a todos los mayores y a todo el pueblo de San Sebastián felices fiestas y que el año que viene, en el 2021, nos olvidemos de todo lo que ha ocurrido.